Vuelve por favor, vuelve, no te he podido olvidar Vuelve nada es igual, causa temor el despertar Aflicción, querer, inseguridad, amar No pude volver al pasado para el futuro cambiar Necesita reanimación, el presente está mal Los anhelos están dormidos, no quieren despertar Una hamburguesa para desayunar, un pan con café para cenar Tanto alcohol y mis penas todavía no he podido ahogar Calmar eso que me carcome se ha hecho imposible Doloroso, invisible, irresistible Estoy acostumbrado a que los malos días me mastiquen Aquelos te quiero falso, me aniquiles y te amé Porque te fuiste, no he podido Subirle el brillo al sol, no he podido Bajarle el volumen al dolor Desinstalar la depresión, apagar el temor A la última pelea se le negó la reconciliación Obsesión tengo por tener lo que ya se fue Lo que tuve y no aproveché Pronto la ecuación se resuelva al revés Llegó temprano el perder Le cogió la tarde al querer, a los sentimientos le diagnosticaron timidez Porque si te quiero olvidar me persigue tu recuerdo Estoy enredado en tus cabellos sin ser parte de tus sueños Cuantos cuentos leídos y nada que se duerme el desvero No más psicólogos, el esquizofrénico está indispuesto Te larañas en el suelo, colillas en el techo Sucursares al infierno, estuve en el cielo y no fue tan bueno En el cenicero se ahoga la autoestima Escuchando esa pista partió la alegría Quería estar sola, estaba deprimida Después de cicatrizar vuelven a sangrar las heridas Despedida se dio a lo que nunca se encontró Se terminó lo que no comenzó Labios que cambian de sabor, días de dirección La ansiedad está sin ocupación Convulsión ha leído una sobredosis a la adicción Blanca nieve la cuidó, nunca la dejó y sigue con ella hasta el día de hoy Voy viendo pasar los días en cámara lenta En cada mujer veo plasmada tu silueta Analgésico, psicoactivo, licor, vareta no sirve La realidad ya está hecha, la considero eterna Reiniciar esta historia ya no se puede Tú vas en su vida, yo bien bajada No sé nada en contra de la corriente Solo queda soñar con lo que se quiere Lo cual no se tiene Intenté olvidarte, me olvidé Todo menos de ti, recuerdo inconsistente Recuerdo inerte Despiertas, mantienes las ganas de dormir Analizan el porqué, si me hiciste sufrir Te deseo aquí, no hubieron verdad Eso de pronto sí Tu espectacular manera de mentir La misma que nos ilusionó La misma que a esta mierda puso fin Resistir, oprimir al karma No me le pude escabullir Abrir no es dejar ir, na Vuelve por favor, vuelve No te he podido olvidar Vuelven a desigual Causa temor el despertar Aflicción, querer, inseguridad Amar Aprendí que las promesas a veces no se cumplen Que la lástima el amor confunde Los malos sentimientos al dolor difunden Por querer amar, por pedir disculpas Solo tengo por decir disculpe Disculpe K.R.N. Rapsole En el vips Na, 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 na Ya de las bocinas Va Aprendí que la lástima el amor No te he podido No te he podido No te he podido Gracias por ver el video.